Esta es una iniciativa nueva que permite a la institución provincial trabajar en el colectivo de personas mayores entendiendo que es un colectivo con un perfil de persona activa, de persona que conserva toda su capacidad para hacer cualquier cosa que se proponga, en este caso para realizar sus estudios universitarios. Además, es una persona que conserva su ilusión, conserva su capacidad de aprendizaje y el ánimo para afrontar nuevas metas. Por lo tanto, desde la Diputación de Castellón entendemos que hay que respaldar este colectivo y hay que hacerlo desde el punto de vista de ser herramienta para encauzar el tiempo de ocio y el tiempo libre.